Muy buenas gente, desean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más aquí en mi canal donde el día de hoy vamos a ver mi reacción sobre el tráiler de The Lasus Parte 2, el tráiler de historia chicos hasta el día de hoy no he visto nada del juego, no sé cómo va, salvo el último tráiler que nos enseñaron donde él iba montada, donde parece ser que mataban a su amiga o su amante, donde ella prácticamente se iba a su venganza etcétera, etcétera, ese fue el último tráiler o el primero que nos mostraron hasta el día de hoy que sabemos que hace unas semanas por desgracia se le han filtrado parte o por no decirlo a completo el juego a Naughty Dog y pues tenemos aquí este tráiler de historia que creo que lo han forzado pero no pasa nada, vamos a verlo John tiene semanas que salió este tráiler, en una o dos semanas, yo no lo he visto porque me he dedicado a jugar al God Warzone que está muy bueno, lo recomiendo, al principio es un poquito complicado pero luego se pone interesante cuando juegan de cuatro personas y también chicos quiero comentarles que en esta parte de aquí arriba va a aparecer una liga donde estamos, probablemente vamos a sortear una cuenta, un pase de batalla de Carlos Dutti Mobile si conseguimos 20 personas, en este video pueden ver las bases del concurso para que se active esa posibilidad de ganarse un pase de batalla bueno chicos, volviendo a los sus, vamos a aprovechar para ver el tráilercito vamos a ver mi reacción y al final les comento un poquito más de lo que pienso del juego hasta el día de hoy vamos a ver el tráiler, vamos a ver cómo está, vamos a subirle boloncito sé que deseas que todo fuera diferente yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo pero no es así A la mierda Se metieron en un estadio ¿Le cambiaron la voz a Ellie? Creo que le cambiaron la voz a Ellie, chicos Naughty Dog, Sony y las marcas que obviamente patrocinan los juegos A la madre, toda verguiada, la pobre Joel, Ellie, todo de macarra El caballo por ahí se va a morir Para hacerlo bien, sería dejar Jackson vulnerable ¿Entonces se saldrán con la suya? ¿Cómo nos hallaste? No puedes detener esto Toma, perro, toma, toma Quiero lo mismo que tú Pero no de esta forma Alguien se levantó Espero que lo logres Un chinito Los chinos siempre mueren Igual que los negros No es racista, pero bueno, es lo que pasa Es el malo Hay un precio Pudimos haberte matado Debieron hacerlo Era la voz de la chava esta La de las luciérnagas Bueno gente, después de haber visto el trailer Está bastante intenso Se ve que va a bajar bastante acción Hay partes de la historia Ellie va a perder a alguien Se infiere Hablando un poquito de los spoilers Que comentaron Sobre las filtraciones del juego de Dastos 2 Y que a nadie le ha gustado La verdad es que La verdad es que yo no lo he visto mucho O más bien No he buscado más información He tenido 2 o 3 conocidos Que han querido decirme Les he pedido por favor Que no lo hagan Igual inclusive a los que Vean este video Les pido que no lo hagan No es divertido Que después leen a otros Pero no pasa nada Si quiero dejar claro Que The Asus 2 Creo que va a ser un buen juego Ya el primero lo era Inclusive Aunque no mejoraran mucho la fórmula Pero alargaran el juego En cuanto a su historia Va a estar bastante bien Ya lo han hecho Con Uncharted 1, 2 y 3 Naughty Dog Que lo ha hecho Así que por esa razón No creo que sea Un mal juego Porque las historias De Naughty Dog Siempre tienen esa profundidad Que tú esperas En una película O que tú esperas En un videojuego Claro Puede ser que a lo mejor La historia No les agrade a todos Como lo hizo en el caso De Resident Evil A mucha gente no le gustó Y lo digo Porque particularmente A mi Resident Evil Si me gustó Ciertamente Hay que aceptar las cosas Como son A pesar de que Es una saga Que a mi me gusta El Resident Evil 3 Lo apresuraron mucho Quizás debieran haberse Esperado un año más Claro El hype estaba Por los cielos Y vender A Capcom Siempre le ha importado Un poquito más Que nosotros Eso también hay que decirlo Aunque Capcom Hace buenos juegos Pero bueno No estamos hablando De Capcom Estamos hablando De Naughty Dog Y chicos Pues no puedo decirles más El trailer estuvo muy bien La historia va a estar bien Lo van a tener aquí en el canal Apenas salga el videojuego Quizás una semana de retraso Porque tú dices Que yo grabo Edito Y tengo que subir Y algunas otras cosas más Voy a tratar de traerlo Lo más rápido posible Y en el mismo día que salga Pero no lo prometo Al menos Por lo menos Dos o tres días después De que salga Lo traeremos Espero les haya gustado chicos Mi reacción Lo hayan disfrutado chicos Espérense Porque si les voy a traer El juego Y antes de que me vaya No se nos olviden Pasar al video De Call of Duty Mobile Número 59 Y escribir en los comentarios La palabra Si porque vamos a soltar Un pasecito de batalla De Call of Duty Mobile Si conseguimos Veinte personas Que digan si Así que chicos Yo los espero Nos vemos la próxima Espero les haya gustado Me dejen sus comentarios Allá abajo Porque también Estos son importantes No importa si son malos Si discuten Si piensan que yo hice mal Mi reacción Bien etc Al fin de cuentas Son comentarios Que cuentan Y que hacen que uno mejore Espero les haya gustado chicos Mi reacción Nos vemos la próxima Chao Soy Vir Me despido No sin antes decirles Salven a su princesa Y dedíquense mucho A su estudio A su trabajo Y a su persona Nos vemos